...extraordinario, donde los pulpos de la RFDT, o sea de la República Federal de Centáculos, enfrentan la serpiente perenosa de Cobralombia. El marcador 0 a 0, y aquí está Manotas, en una excelente demostración. Tienen mareados a sus contrincantes, pero Manotas queda estrangulado. Un pase a Rey Cobra. Rey Cobra va por el balón, se lanza por él. Excelente retorteo de Rey Cobra. Pero Centaculín va por el balón, lo tiene. Se prepara a hacer un despeje, no encuentra nadie libre, y queda paralizado por el veneno de Rey Cobra. El árbitro le saca la tarjeta roja, queda expulsado Rey Cobra. Y el pulpo sale totalmente tieso. Manotas pone el balón en movimiento. Se encuentra un adversario enfrente, a Viscoso. No encuentra a un compañero, y le quiere lanzar su cinta. El árbitro saca la tarjeta roja, y es expulsado. Los ánimos empiezan a ponerse al rojo. Se están haciendo de palabras. Las serpientes lanzan su veneno, paralizan a los pulpos. Los pulpos no se dejan, y lanzan su cinta. Esto es un no validad totalmente. Todos los pulpos quedan paralizados. El árbitro va a sacar la tarjeta roja, y queda paralizado también. Serpentine está solo frente a la portería. Remase de cabeza en el gol. Las serpientes venenosas han ganado este encuentro. ¿Quién me apagó la luz? Las serpientes ganaron un gol así.